y ahí que onda gente de youtube como están soy rgpro17 bienvenidos a este nuevo vídeo gente y bueno en esta ocasión más estamos con un micro mod este algo pues avanzado por como se podría considerar que se llama beber agua o mejor agua algo así mod todo estará abajo en la descripción para que lo chequen pero como pueden ver aquí se ven unas botellitas azules vamos a agrandar más la interfaz acuérdense que si les gusta ver este tipo de contenido no olviden dejar su like y suscribirse para más ahí se puede ver que están unas botellitas de agua y ahora el jugador va a tener la capacidad de tener sed vamos a checar algo que va a ser dormir para que vean cómo funciona este sistema porque cuando das aquí en el panel del jugador aquí hay un icono de una gota de agua y les voy a explicar cómo funciona pero para eso voy a tener que dormir vamos a cavar unos tres bloques a ver si puedo y procedo a dormir por cierto gente vi que se actualizó su rival craft 2.3 este es como yo creo va a ser una micro actualización pero bueno a ver ahí se me agotó una botellita no sé si se puede ver si no procedo a hacer zoom y les voy a enseñar cómo este cómo hay que beber el agua a ver en primer lugar tienen que estar dentro del agua y cuando están dentro del agua esta gota se ve de color azul pero cuando se salen se ve de color así y no les deja dar clic así que cuando están aquí le dan clic aquí y se llenó media botella le dan otro clic y sale otra botella sin embargo hay un bug que cuando está aquí como que el jugador quiere vomitar miren miren ven como que el jugador quiere vomitar y no sé a qué se deba eso pero está muy interesante este sistema y cuando llegas a hacer botellas creo que empieza empiezas a perder vida vamos a ver si aquí atrás hay algo explicado al parecer no pero bueno gente este yo creo que esto sería todo por parte de hoy es un mini mod está muy bien pulido se ha actualizado bastante bien si está para otras versiones anteriores ahí se los estaré pasando ya saben yo soy richard gamer pro 17 si les gustó este vídeo no olviden darse like y suscribirse para más para que sean un pro igual que que yo aquí a ver pierdo salud a ver no para que sean un pro igual que yo pero bueno gente y me despido para la próxima y Gracias.